¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina en este ratito que vamos a compartir con ustedes. Como por ejemplo este vestido suntuoso, divino, de la colección de Garofalo. Primavera, verano, ¿eh? Para este vestido en raso, con spandex, con dos broches preciosos, un escote divino realmente. Delineando muy bien la silueta, miren lo que es este vestido, ¿eh? Fabuloso, una onda retro, bárbaro. Y que va perfecto con estos zapatos de la colección de Tosone. Divinos estiletos con un moño en raso detrás. Miren la línea de ese zapato. Ah, fabuloso, me encantó, ¿eh? Bueno, como todas las noches también me peinó Alberto Sanders, me maquilló Mavio Autino y tengo las joyas de Giovanna Difirense. Para hoy elegí un equipo en perlas grises. Un pequeñito aro con una perla solita. Esta pulsera divina, miren lo que es. De cinco vueltas que se pueden usar en torsada, de perlas grises también, con un broche que tiene imán. Y este anillo, también fabuloso, con brillantes y una flor, un trébol de cuatro hojas. Después le voy a preguntar a Marcela. Ah, claro, es opaco y brilloso, divino. Muy lindo el anillo, ¿eh? Bueno, y además, bueno, ya empezamos. Ya estamos con todas las colecciones primavera, verano, aquí en Dona Moda. Pero además, ¿quieren saber por qué tengo la piel tan bien? Es que visité a mi dermatólogo y me recomendó un producto excepcional. Se llama Sod. Es un tratamiento nuevo para la piel, es una crema anti-age que la deja más suave, más luminosa. Es única, combate las líneas de expresión y no solo para la cara, sino también para todo el cuerpo. Este producto se llama Sod. Pedíselo a tu dermatólogo. ¿Vamos a los títulos? ¡Vamos a los títulos! ¡Vamos a los títulos! Y ya tenemos los anticipos de primavera, verano, y vamos a empezar por los zapatos y carteras. ¿Cómo estás, Eduardo? ¡Tosone, bienvenido! Gracias, Fabiana, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! Ya tenemos, a pesar de la temperatura, pero ya están. La moda ya está, se están presentando todas las colecciones. En realidad, hoy vengo a mostrar un poco, no tanto el modelaje, sino lo que es la tendencia para este verano, ¿no? ¡Qué bueno! No vi nada en zapatos, así que es toda novedad para mí. Te cuento que hicimos como una selección de trabajo fundamentalmente en los colores para esta temporada. Hay un montón de colores que se usan que nosotros no nos vamos a presentar. Yo sabía. Hace esos rosas, celestes, amarillos. O sea, los pasteles, nada de eso. No, no vamos. A que te vas por los neutros, los piedras, los safaris. Piedra, verde, safari, negro, marrones. Sí. ¿Por qué no? Marrones y naranjas. ¡Ay, me encanta! Y azules. ¡Ah, bueno! Y beige y negro y tierras y blanco y negro también. ¡Ay, lo de blanco! No lo puedo creer. Y agro y blanco. Bien. Hacia esa, digamos, es la paleta que se eligió todo el equipo que prepara las colecciones. Así que, bueno. Bueno. Otra característica de esta temporada son realmente las bases, ¿no? Son las plataformas. Mucha plataforma que sigue. O sea, esta tendencia que ya empezó sigue. Sigue, pero más elevada todavía. ¿Más alto? ¡Uy, qué bueno! ¿Y los tacos? Tenemos tacos altísimos de madera. Sí. De bases de madera. ¿Anchos o más o menos? Anchos. Más bien anchos. Y si no, la plataforma con tacos estiletos bien finitos. ¡Ah, qué bueno! Bueno, como esto, por ejemplo. ¡Uy, qué lindo! Esto es una de las líneas, ¿no? Esta es una de las líneas. O sea, líneas que tomen bien en la capellada. Ajá. Con hebillas, con tiras anchas en el frente. Con tiras, siguen las tiras, las hebillas, los cerrajes. Materiales texturados que siguen dándole un poco, cortan esa rigidez del cuero liso. ¡Ay, divina! Y bueno, y bases, que te digo la verdad, vienen altísimas que nosotros elegimos altas. Media, digamos, no tan altas de pronto, ¿no? Me encanta este taco así, medio cónico, que tiene como, ¿no? Exactamente. Bueno, también esto es, hay que preseleccionar la madera para evitar problemas, no es tan fácil. No, y las bases no son todas tan buenas. Hay gente que se ha quedado con los tacos en la mano, con las plataformas cortadas al medio. Yo te lo puedo garantizar. Algunas son muy pesadas, ¿no? Estas son bases que nosotros mandamos a hacer, que tienen un tiempo de secado, garantizadas 100% de que no hay rotura. Bien, bien. Y algunas vienen con, o sea, la base de madera que tiene goma abajo. Abajo tiene una goma que es antideslizante. Claro, para no caerse, pues si no te pegás unas piñas, espantosa. No, pensemos que no va a ser solo la colección, basada en tacos altos. Sí. Vienen muchísimo las balerinas. Ajá, plano. Realmente planas, chatas, esa típica balerina del moñito que hemos hecho unas combinaciones muy lindas, desde clásicas hasta marrones con naranjas y con verdes y perforadas. Y eso es una línea muy accesible. Y las sandalias, esas tipo romanas que se usaron la temporada pasada, ¿sigue también? Eso lo hacemos nosotros más bien en tacos bajos, con un toque de plateado y dorado. O sea, algo de metalizado también. Vos sabés que en el verano, con la piel tostada, el metalizado... Queda muy lindo, la verdad queda muy lindo. Aparte no es solo, no es para la noche, sino para el día también y queda brutal, ¿eh? Y acá vemos otra base con algunos toques de azul. Viene mucho la onda marinera. Porque viene lo marinero, exacto. Entonces el azul es un color que con la onda marinera va perfecto. Y que a vos te gusta más que el blanco. Exacto. Claro que sí. Y vos fíjate que acá tenemos una base con un taco súper cómodo, con una vira costurada para darle una onda más sport. Sí. No tan rígida. Y en este color, que no es ni ese azul eléctrico, ni el azul marino. Es un azul jean, tal vez, ¿no? Un aeronáutico. Un aeronáutico. Viste, seguimos haciendo carteras de gran capacidad. Miren la cartera, qué divina es. Bolso, en realidad, más que cartera, ¿no? Con argollas, con herrajes. Ay, es preciosa esta. Digamos, esta es una línea que te estoy mostrando que base, tira que envuelve el pie. Imaginate que la variedad de este año tenemos arriba de 150 modelos para elegir. Acá trajimos como lo más representativo. 150. Exacto. Todavía están cocinándose, en realidad. Muchísimos. Están en producción, más que nada, ¿no? Si bien, bueno, me imagino que... ¿Cuándo empiezan a estar disponibles en las tiendas, en los locales? En los primeros días de septiembre. Tenemos 5 o 6 de septiembre. O sea que esto es un anticipo total. No lo van a ver todavía en las vidrieras. Lo están viendo aquí por primera vez. Te cuento, nosotros hacemos el 2, 3 y 4 de septiembre, a fin de temporada, hacemos una gran barata en nuestro Aule de Loyola. En Loyola, perfecto. Con precios súper accesibles para terminar la colección. Y ya es el lunes, arrancamos con toda la temporada. De todas maneras, ahora en los locales está la liquidación de invierno, que todavía sigue. La liquidación de invierno realmente bárbara porque... De lo que queda, porque no es mucho, no te ha quedado nada, ¿verdad? No, no, no. La verdad que fue una temporada... Una buena temporada. Una temporada muy buena. La verdad que sí. Es que tenías unos modelajes, unos zapatos, unas botas preciosas realmente. Y acá seguimos mostrando la tendencia. Ves que siguen rompándose con monos. Siguen los colores tierra, los colores... Eso para los safaris, que viene también es otra tendencia muy fuerte, ¿no? Y fíjate que acá tiene plataforma y taco separado. Ajá. Lo cual son súper, súper confortables porque la mujer está alta, pero bien sostenida. Pero está firme, digamos. Exactamente. Está cómoda. Qué lindo ese cuero. ¿Es un cuero que está grabado? Son cueros que hacemos como unas placas para darle una textura. ¿Entendés? Para no hacerlos tan lisos. Tan lisos. Sí, vos el cuero liso no te... Ya te conozco, mirá, tozones. Ya te conozco. Claro. Bueno, pero eso también es lo que caracteriza a tu calzado, ¿no? Lo que le da ese sello personal y distinto. Hay un montón de otras propuestas que hay en el mercado, por supuesto. Exactamente. A veces uno trata, a veces, de salir. Hay cosas que son fantásticas que me encantaría hacer porque me gustan. Pero realmente no las hago porque están ya plagadas en todo el mercado. Claro, hay como una variante importante. Entonces trato de darle un sello como diferente, distinguido, ¿entendés? Claro, y de pronto está en eso, en las texturas, en la variante del cuero, ¿no? En los colores. En los colores. En la combinación de los colores. Sí, porque a veces... Y además es como todo, ¿no? Vos le das como un toque muy fino, muy distinguido al zapato. Porque hay plataformas y plataformas. Hay suecos y suecos. Hay tachas y tal. Hay tachas y tachas. Entonces, bueno, acá lográs un producto de excelencia realmente, ¿no? Bueno, la página web, o sea, todavía esto no está en internet, en la venta online. Todavía esto no está en la venta online. Sigue quedando lo que ha quedado del invierno hasta los primeros días de septiembre, donde realmente ahí se va a presentar toda la colección. Y con un éxito brutal que ya te lo repetí, en el interior. La aceptación que tuvo... Increíble la página. Increíble cómo la gente se conecta, pide, está satisfecha, agradece. Buenísimo. Así que la verdad que, bueno, ya lo habíamos hablado. Una experiencia, ¿no? Que habían empezado con Sol, con tu hija. Y que al principio uno decía, bueno, funcionará, no funcionará. ¿Qué pasará? Porque es zapato, ¿viste? Claro, y es más difícil. Y la verdad que estamos contentos. Pero me alegro mucho. O sea, que todavía están en este momento la oportunidad de comprar a precios muy acomodados, lo que queda del invierno. Exacto. Y a partir de los primeros días de septiembre ya todo, estas cosas divinas. Estas cosas. Fijate que es una base muy similar a la otra, pero tiene un taco más alto. Corrido, o sea, y no separado, digamos. Y fijate cómo los marrones... Mmm, muy bueno. ...para el verano es un color... Al que apostamos. Al que apostamos. Al que apostamos. Y porque combina con todo, en realidad, ¿no? Y este marrón particularmente, que es un oscuro, es un chocolate más subido. La verdad, muy lindo. Y en esa cartera también, bárbaro. Bueno, como siempre, Ariel, dando una mano a la producción de nuestra modelo de Guadalupe. ¿A quién le agradecemos la ropa, Ariel? ¿Dónde andamos? ¿A quién? A Mariana Márquez. A Mariana Márquez le agradecemos la ropa. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, o sea, sigue online. Ya presentamos en septiembre, primavera, verano. Y el perfume, la fragancia, ¿cómo anda? El perfume, bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno. La verdad que estamos contentos, porque también en nuestros clientes del interior tuvo una aceptación con reposiciones. Me alegro. Así que, muy contentos. Y con mucha fuerza para este verano 2011. Muy bien. Tengo unos productos de Lebel para vos, para que te pongas lindo y coqueto, que yo sé que sos bien coqueto. Así que esta vez te hacemos un mimo a vos. Te agradezco. Bueno, ya la próxima, ya con mucha más variedad, con toda la colección. Gracias por estar acá con nosotros, Edardo. Un placer, ¿eh? Bueno, y hablando de primavera, verano, ya también Edelera ha presentado su colección este fin de semana pasado. Con mucho éxito, con todo, para todas sus clientas del interior y de capital. Comprendas como estas, ¿eh? Atención al colorido y también a la propuesta, en este caso, de tejidos, como vemos en nuestra primera modelo. Una remera tejida, en otras combinaciones de esta temporada, que dijimos, una de las tendencias es todos los safari, en este caso, y las rayas, ¿eh? Rayas en, en este caso, un crudo y un color bisón. Con manga corta, con escote redondo, un modelo muy clásico, que en este caso lo lleva con una babucha para hacerlo más canchero, más divertido. Por supuesto, esta prenda viene en otras combinaciones de colores y en variedad de talles, lo que es bien importante. Y bueno, Edelera también hace tiempo que ya está experimentando con otras prendas que no son solamente de punto. En este caso es una camisola, tipo una sahariana, en lino blanco. Esta temporada se va a llevar mucho el lino, toda esta especie de colección como para ir al Sahara, con charreteras, con la cintura ajustada. Lino blanco del que se arruga, del bueno, ese es el que se arruga en serio. También, amplia variedad de talles y una prenda muy versátil, muy combinable. Seguimos con el tejido y con estas especies de suéter, saquitos, boleritos, en estos colores también, elefante, piedra, muy combinable. Y con estos puntos así, abiertos, con agujeritos, que es otra de las tendencias en punto, manga al codo. Es ese abriguito que llevamos para cuando refresca un poco. Debajo una musculosa blanca y que permite infinidad de combinaciones. Esta es parte de la colección que presentó Edelerra en su showroom y que, por supuesto, está disponible para todos los clientes que quieran comprarla. Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta ahora de S.O.D., que yo siempre la nombro, es esta crema anti-age revolucionaria, que realmente ha entrado muy bien en el mercado, tanto para la cara como para el cuerpo, para aparecer cada día más jóvenes. El doctor Escobar nos va a contar de qué se trata.